amigos de youtube videito ahí están las dos plantitas de jitomates a la vez yo sé que les faltaba todavía para trasplante todo eso pero uno en mi caso particular hace las cosas cuando puede y cuando debe no tiene tiempo ahí ya están las plantitas en su nueva ubicación recordarán que aquí fue un intento de compostera y con la sorpresa del videíto anterior pues aquí tenemos a los principales protagonistas haciendo memoria de la del bidón de la maceta donde estaban que salieron todas estas es donde puse originalmente al tomatito miltero que empezó bonito y de repente se cayó y cuando lo saqué si recuerdan en el vídeo pues se me hizo raro no tenía prácticamente raíz entonces quiero pensar porque es solamente una suposición que estas son las culpables se comieron la raíz de hecho ya tenía semanas literal el bidón pero sorpresa al momento de estar revolviendo la tierra pues salieron éstas pues miren vamos a ponerle como boga ahí va una ahí van dos ahí van tres cuatro ahí van cinco ahí van seis ahí van siete ahí van ocho creo que son todas las que habían de cierto acá estoy escondiendo esta aquí van nueve y creo que fueron todas ahora sí bien ahí fueron las nueve lombrices confío que manteniendo aquí húmedo y continuando echando los desperdicios de la comida orgánica este vamos a tener avance realmente el clima aquí es seco por lo cual si se ven así como que norteadas las pobres lombrices pero ahorita les vamos a usar tanta agua ya humedecimos la tierra revolvimos un poquito lo que había hace un par de días que anduvimos deshiervando pues todo se quedó aquí ahí está el girasol anterior igual yo sé que debería dar lo ideal es que estén en trocitos más pequeños pero confiemos que aquí tengan suficiente comida se reproduzcan y el día de mañana o pasado esta tierra nos sirva alguna sugerencia algún comentario son bienvenidos nueve lombricitas no sé en un par de meses cuántas vayan a ser no sabemos pero mientras son pedazos o manzanas atiendamos gracias amigos de youtube gracias por ver les agradezco pues si les interesa mi contenido si es la primera vez que me visitas te invito a ver los videos del canal es algo personal algo relajante a veces estresante con los ayudantes que no ayudan pero aquí andamos sarreros somos entonces es todo por hoy no hacemos esto más largo si les gusta el contenido pues muchísimas gracias por su like los invito a suscribirse si no lo han hecho y hasta pronto gracias por ver el video